Conflicto entre el Ayuntamiento y la Casa Invisible de Málaga. Los colectivos que la gestionan critican el incumplimiento de lo acordado en 2011 con el apoyo del Museo Reina Sofía, un acuerdo que permitía el uso social del inmueble. El pasado día 23 de diciembre el Ayuntamiento ordenó el cierre alegando deficiencias graves pero al día siguiente tuvo que dar marcha atrás porque el informe no establecía la necesidad de cerrar totalmente. La Casa Invisible permanece abierta sólo para los socios. No se pueden realizar actividades públicas y abiertas como conciertos, teatro o conferencias hasta que no se solucione el conflicto. El último informe técnico del Ayuntamiento pedido por la Casa Invisible señala que no hay defectos en la estructura pero que faltan puertas inífugas y un mejor cableado. Llevamos años solicitando tener los papeles pertinentes a los que el Ayuntamiento se había comprometido para poder llevar a cabo todo este tipo de medidas. Ante la dejadez, el abandono, ante tantos años dando la callada por respuesta la propia Casa Invisible ha solicitado y ha coordinado esta inspección para tener por escrito exactamente cuáles son los requerimientos y poderlos llevar a cabo. El alcalde por su parte dice ahora que lo firmado en 2011 con diputación la Junta de Andalucía y con el apoyo del Museo de Arte Reina Sofía no tenía cobertura legal y acusa a los colectivos sociales que gestionan el inmueble de abandono. La responsabilidad de no hacerlo no es tanto de nosotros que hemos confiado que ellos cumplieran sino de quienes no han hecho a la altura de esa confianza y de sus obligaciones que las tenían en ese convenio y lo que estamos ahora haciendo es justamente lo que se tiene que haber hecho, se ha hecho. De ahí no hay ninguna motivación política, insisto en ello. En la Casa Invisible realizan actividades más de 20 asociaciones y es el lugar de reunión de la plataforma de afectados por la hipoteca. Estamos hablando de talleres desde señoras que se están reuniendo aquí para hacer punto y crochet hasta intercambio de idiomas, hasta clases de danza candombe de Uruguay, hasta talleres de teatro. Los gestores de la Casa Invisible piden al alcalde que lleve a cabo el mismo tipo de cesión del inmueble que hace con las cofradías o con las peñas. El próximo día 10 a las 11 y media de la mañana han convocado una gran manifestación en apoyo de la Casa Invisible.